Me acuerdo cuando tú ibas a San Francisco de Macoría, a los principios, cuando choc y choc y ¿Cómo ha llegado tan lejos? Gracias a Dios, me siento bendecido, ya que Dios me ha dado una oportunidad grandísima Mira, estamos buscando la internacionalización y estamos aquí en Premio G hoy ¿Tú vas a ser como invitado o vas a presentar alguna categoría? Vamos a presentar una categoría El Mayor, los pasos que tuyo vienen, las colaboraciones, has hecho muchos temas últimamente que son solos Tengo unos cuantos temas en gaveta, vienen ahora un par de vainas flow, vamos allá Mira, yo le pregunté al Alfa en Los Soberanos que si venía a una colaboración contigo Él en ese video me dijo que me va a sorprender, ¿tú me vas a sorprender? Bueno, gracias a Dios, sí, hay muchas cosas que vienen por ahí, se está hablando Ayer anda por ahí, los saludé, estamos todos ready, estoy chilling, estamos puestos para meter los cañones ¿Es posible que suban a Tarima hoy? Sí, porque voy a presentar un premio hoy, creo que sí ¿Cuánto con el Alfa? No, 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 Malvi y yo, pero si no descarto de que se está con el mismo, con quien sea, me doy Gracias por ver el video Gracias por ver el video